Gastando autoridades en el Condado Pasco, se reunieron una en un centro de manejo de emergencias, pues allí se espera la situación empeore a partir de mañana. Efectivamente, y Samara Dávila nos dice cuáles son los planes para afrontar más inundaciones. Veamos el reportaje que nos tiene. Con más de 400 familias damnificadas por las fuertes lluvias que han azotado a la comunidad del Condado Pasco, se abrió el Centro de Ayuda para las Inundaciones esta mañana con el fin de brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Esta mañana vine, estoy muy agradecida con el Condado de Pasco, cómo está ayudando a la gente. Y mientras aquí siguen en compás de espera de que funcionarios de FEMA lleguen a la zona para una inspección y toma de decisiones sobre lo que se va a hacer en las áreas afectadas, las entidades de emergencia del Condado Pasco hacen lo que está al alcance de sus manos. En este momento cualquier tipo de si necesitan ayuda como un hospedaje, a través de la Cruz Americana, pues están tratando de poder un hospedaje, comida, a través de Salvation Army, ayuda con agua o ropa o cosas así que necesiten, están en el Condado ayudando con todo ese tipo de recursos. Hay una probabilidad del 70% en lluvias para el día de mañana. Esto incrementaría todos los daños en las zonas afectadas. Todo lo que la gente necesite. Para eso fue que abrieron este sitio, para poder venir de aquí, para pedir ayuda y buscar ayuda. Si usted o el vecindario donde vive en el Condado Pasco requiere ayuda inmediata, puede acercarse al Centro de Emergencia para Inundaciones ubicado en el edificio de gobierno en la 7536 State Street en Newport Region o llamar al 727-847-2411. Para más información, ingrese a la página www.pascocountyfl.net. Desde Newport Region, Samara Dávila, Noticias Univisión, Tampa Bay. Gracias, Samara, por su informe y para...